Ah, hay gente en el mundo que piensa que está bien, que dice que todo está al cien Y lo que no saben es que todo es parte de un juego de parte de quien me va al mundo Que te vuelves ciego y su parte se encuentra en el lago de fuego Que quiere matarte y robarte la paz antes que acabe todo Y no sé si podrás, solo tú tienes ese poder para hacer que no pase Y que robe tu alma y te quedes acá, todo terminará Si se te entregará la marca, te pondrán como beat, sufrirás Y no podrás decir que no escuchaste de él porque te hablaron de él No quisiste escuchar, pero todavía hay time para poder hablar Es porque mi Dios tiene ese tiempo de misericordia Para esos escorias que todavía no creen en su gloria Y me odian por ver la victoria en mí y en mi miga En mi historia, en esa juventud de Dorian Ese es poder, ey, yo no he podido crecerme sin él Esa es mi respuesta a los que me preguntan ¿Por qué tan velo yo me lleve la miel? Los envidiosos ven como su voz, como la espuma Y cada una de esas fakes se esfuman hasta ver la bruma Amas el hip hop, te drogas como los demás Eres cristiano quizá, tú no eres normal Tú no trabajas, oh sí, eres soltero Cuánto dinero ganas aquí Nada tiene que ver que tengas suerte El hombre natural no sabe que es tocar la muerte Los he visto llorar a todos, no se hagan los fuertes Están viviendo un sueño y de este no creo que despierta He soñado con esa fecha de cuando yo voy con él a la derecha Porque mi vida marcó una brecha Y llega al final y no tengo sospecha El que es normal, no entiende las cosas de lo espiritual Te lo puedo explicar en cualquier estal Dicen que el amor está sobre el aire y vas Y que yo hablo de Dios como tú de Satán Si Dios quisiera la fiera se fuera Y no espera que vieras tu vida Perdieras pero no hubiera manera De que tu mente temiera por esa muerte sordera Y no hay billetera que evite que tu cuerpo muera Solo quiero decirte que Jesús ya viene Y solo tienes que aceptarlo para que no te condenen En la vida que llevas sabes que no te conviene No querrás que Satanás un día de tu vida truene Ya casi llega el fin y el tiempo no perdona Ya los veré a muchos tirados en la lona Amas el hip hop, te drogas como los demás Eres cristiano quizá, tú no eres normal Tú no trabajas o sí, eres soltero Cuánto dinero ganas aquí And I say bless ya, bless ya, bless ya Jesus back, Jesus back, oh yeah And I say bless ya, bless ya, bless ya Jesus back, Jesus back, alright And I say bless ya, bless ya, bless ya Jesus back, Jesus back, alright And I say bless ya, bless ya, oh yeah Jesus back, Jesus back, alright, oh yeah